Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? En la rueda de prensa que dio hoy el actual entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, habló de la importancia del partido de la Copa de Rey que tenemos mañana contra el Córnella y la importancia de eliminar al Córnella y pasar a la siguiente ronda de la Copa de Rey. También, como no, habló de la final de la Supercopa de España. Donald Koeman piensa que el Barcelona perdió esa final por falta de picardía y de oficio. Por ejemplo, en encajar dos goles en balón parado, no hemos tenido oficio a la hora de defender, y sobre todo en la jugada crucial, la falta que recibe Frenkie de Jong en el área del Bilbao, que si Frenkie se hubiera tirado, pues lógicamente hubiera pitado penalti. Yo estoy de acuerdo con él, que el Barcelona le ha faltado picardía y que tiene que aprender de ese error, sobre todo en los futuros partidos que tenemos muy importantes, por ejemplo, el de la Champions League contra el PSG. Atención a esta noticia bomba de última hora. Fuentes cercanas al club informan que a esta hora están reunidos los tres candidatos, Laporta, Font y Freixa, junto con la junta gestora encabezada por Tusquets, para decidir dos temas importantísimos. Primeros, poder adelantar las elecciones, que no sean el 7 de marzo, y si es posible ser antes a finales de febrero. Y el segundo tema es el tema de un fichaje. Atención, los tres candidatos ya están de acuerdo, junto con la junta gestora, en fichar a un defensa. Piensan que a nivel de delanteros no vamos mal, y con la recuperación de Ansu Fati para el próximo mes, el Barcelona va a poder competir en la Liga, y también, en la Champions si eliminamos al PSG, pero a nivel defensivo, los tres, o los cuatro, mejor dicho, ya están de acuerdo que el Barcelona necesita el fichaje de un central. Por eso van a cerrar el fichaje de Eric García para este mismo mes de enero. Están de acuerdo en la cifra también, que va a ser de 5 millones de euros, más tres invariables, como ya informé en anteriores vídeos. Eric García va a firmar por cinco temporadas, con opción a otra. Me parece un fichaje fantástico, pero sobre todo, necesario. Creo que el Barcelona flaquea y tiene problemas a nivel defensivo, porque ni Mingueza ni Lenglet son capaces de rendir a máximo nivel, y que, lógicamente, con la lesión de Piqué, solamente tenemos un central de garantías, que es Ronald Araujo. El objetivo de Ronald Koeman es que Eric García sea el central titular en el partido de Champions que tenemos contra el Paris Saint-Germain, junto con Ronald Araujo. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.